¡Aplausos! 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 ¡Hace tiempo... que es para ti! Debo ser seguro de vender. Seguro de perder. A mí me dio el día de poder ir Y me voy a simular que volver Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui Y me dio el hombre de quien dices que fui